Aprendí que el coraje no es la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. El valiente no es quien no siente miedo, sino aquel que conquiste ese miedo. Bueno, quería empezar el video con una frase así, súper inspiradora, así genial. Y pues con la que más me identifico fue con eso. ¿Por qué? Bueno, como saben, ha pasado harto tiempo desde que no he subido un video y pues han pasado varias cosas. Entre esas cosas fue que ya terminé la quimioterapia. Vamos. Bien, muy bien, buenísimo, genial, excelente, magnífico. O sea, es que no hay descripción para esto. Es un tipo de felicidad que muy pocos entenderán. Pero sí, es satisfactorio saber que ya no voy a saber nada de quimios durante un buen tiempo y espero nunca más saber de eso. Pasos a seguir. Ahorita sigue la radioterapia. Les contaré más adelante bien cómo va a ser mi tratamiento con la radioterapia porque la verdad no me han dicho nada. Lo único que me han dicho es que van a ser 20 quimios, un poco más, o pues no sé, varía dependiendo de un examen, un examen que es el PET. El PET es muy parecido a una radiografía, pero la diferencia es que este termina hasta la conciencia. Ese examen lo tuve hace poco, ya me dieron los resultados y aunque de primera razón no entendimos ni monda, o sea, nada. Bueno, el hematólogo me explicó ya bien los resultados que me dieron del PET y pues fueron muy buenas noticias, mejor de lo que esperaba. Y es que ya no hay D-cancer, sino lo que hay es una masa. Queda una masa pequeñita de 3 centímetros, pero pues el doctor dijo que ya no es grave, o sea, ya lo que queda es ahí radiarla con la radioterapia. Eso va a hacer que disminuya otro poco y ya nada, voy a estar en controles para ver que no se vuelva a reactivar eso. Ahora entiendo las angustias de algunas personas que me escribían cuando van a esos controles para mirar de que no vuelva a ser linfoma. Pero bueno, nada, con mucha fuerza y para adelante y seguir siendo la mejor persona del mundo. Vamos. Bueno, como se dieron cuenta, hace rato no subía un video porque no crean, es difícil subir contenido a YouTube más difícil de lo que parece. Y pues también tenía un pequeño problemita con el computador y pues ya, así que espero retomar esto que pues de una forma u otra también ha ayudado a algunas personas y muy chévere, es genial. Pues vamos. Y ya está. Y ya está.